Hola a todos, yo soy Mika y esto es Regia TV, la nueva plataforma de la revista Regia. En la cual vas a poder encontrar entrevistas, moda, música, novedades y muchísimas cosas más. No te vuelvas loco, no patalés que ya comienza el primer capítulo de Regia TV. Se estrenó la película Volley y estuvimos entrevistando a Martín Pirozhansky y Violet Urtisvera. Ellos pasaron por Casa Regia y nos contaron un poquito de qué se trata la peli. Vamos a verlo. Hola, soy Violet Urtisvera y Martín Pirozhansky. Estás buena. Ojo, eh. Vinimos a Casa Regia para hablar de la película Volley para Regia TV. Hola, Viole. Hola, Martín. Bienvenidos a Casa Regia. Fuimos al opening de la fotógrafa Sofía Malamute en la galería Miau Miau. En la cual estuvimos charlando un poquito con ella y con algunos amigos que asistieron a la muestra. Vamos a ver las fotos. Hola, soy Sofía Malamute. Estamos en la inauguración de mi muestra Miau Miau. A mí lo que más me gusta es este. Que es de cuando Sofía se cayó en la patineta y se hizo concha. ¿Se puede decir concha? La galería de arte contemporáneo, bastante enfocada en la producción de los jóvenes. Llevamos trabajando en este proyecto un poco más de un año. Increíble, extraordinario de situaciones que uno puede vivir. Que iba viviendo muy rápido y muy fuerte y yo me acuerdo que le decía Sofía tranquila y bueno. Una gran artista y además una persona que quiero mucho. Y bueno, nada, esto fue la muestra de Sofía para Regia TV. La modelo del blogger Vera Kleis estuvo de visitas en Argentina, donde estuvo firmando un corto junto a nosotros escrito por ella. Acá les dejamos las escenas y pueden ver el resto en nuestro canal. No. No. None of us are getting out of here alive You say You asked me to leave you in your red flannel sheets when we put you away It made me uncomfortable really How prepared you were And how fucking pristine you looked when I found you Reginald. Encontrarla en tu viejo de revistas Este es el top 5 de los videos musicales elegidos por Regia Próximamente vos vas a poder elegir a quien queres ver Estos son los primeros 5 videos que nosotros elegimos En el numero 5 tenemos a Los Santos Guzis Banda proveniente de Land Deporteño Con su tema We Shall Was I Wish You Was A Star Collector I Wish You Was A Game Detector I Wish You Was A Inspector I Wish You Was A Girlfriend I Wish You Was A Girlfriend I Wish You Was A Tax Inspector I Wish You Was A Fighter Pender En el numero 4 nuestro amigo chileno Alex & Wander Con su tema Casa Latina De su disco Dicea Otra víctima del siglo XX Que empezo y termino de repente Y tengo dudas En el número 3, prepárate para volar con los 10 de pareja con su tema De la Cabeza Yo estoy de la cabeza Tú estás de la cabeza En el número 2, Didi, con su video presentación Quizá está sonando en todos los eventos En el número 1, Rorro, con su nuevo video, Arde Papi, que ya explotó en todas las pistas este verano Estuvimos estudiando la fiesta regia en Club Moscú y mira nuestra notera Pepita con los personajes de la noche con los que estuvo hablando Contanos un poco cómo se relaciona la fiesta con la línea que tenés en Ona Science ¿Tiene alguna relación o son dos proyectos totalmente diferentes? En realidad la fiesta empezó un poco a partir de mi trabajo ahí De ir conociendo gente, más gente que ya conocía de la noche Y bueno, armamos como un mix medio grande Y juntamos gente que tiene que ver con la moda, con el underground, DJs y muchos amigos Entonces bueno, a partir de ahí surgió la idea Cuéntanos chicos, ustedes ya tocaron en otras fiestas regias, ¿no? ¿Cómo le pasan acá cuando tocan? Si ya tocamos en varias, ¿no? En Ritifix y en Crovar también, estuvo buenísima Arde No, buenísima, fue increíble Claro, tocaron en Crovar cuando tocó Alex, la fecha del chileno Si nos gusta porque es una fiesta bien variada El público es como hay desde modelos hasta rockeros, de todo Así que es algo del público que nos gusta Y esto fue el capítulo de hoy De esto se trata Regia TV Ahora le toca a ustedes suscribirse y poner muchos likes Acá abajo van a encontrar todos los enlaces a nuestras redes sociales No se olviden nunca, Regia los ama Yo soy Mika y nos vemos en el capítulo que viene ¡Suscríbete al canal!